Detrás de la tapa portoajetos se localiza la caja de fusibles. Estos fusibles sólo afectan a los componentes del habitáculo. En la etiqueta podemos localizar la posición de los fusibles. Tenemos una pinza para extraer los fusibles y fusibles de recambio. La etiqueta nos indica a qué componentes protege y dónde se encuentra. A continuación indico qué componente sonido. La etiqueta nos indica. Para el resto de fusibles y relés, no hay etiqueta informativa disponible. Está menos accesible y no aparece en el manual de usuario. A continuación indico a qué componentes afectan y dónde se encuentran. La etiqueta nos indica. 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 La etiqueta nos indica.